Hola chicos, hoy os traigo un pequeño consejo para los que tienen en el bolsillo un pelín como el mío, más vacío que todo. Hay una y queréis ver la Estátua de la Libertad y no tenéis a lo mejor medios surgiendo para escoger una exclusión o un tour que os lleve hasta la isla y tal. Existe en Nueva York un barco gratuito que va desde Manhattan hasta State Island y pasa justo al lado de la Estátua de la Libertad. No para en la isla por supuesto, pero si podía echar fotos y verla desde cerca. Ahora os lo voy a enseñar, me acabo de subir en el barco y ese barco se coge en Manhattan, en Battery Plats, al final de Manhattan, en Down Brown, al final de cerca de donde está el búfalo este, el toro de Wall Street y demás. Pues por allí, y es totalmente gratuito, no tenéis que coger tigre ni nada, simplemente llegar, esperar cola, que venga al barco y montaros. El recorrido dura una media hora, State Island, luego tenéis que volver otra media hora, pues echáis una hora viendo los alrededores, pues... El mar del fútbol, me voy a ir. Así que ahora os lo enseño a disfrutar y espero que este consejo sirva. Si queréis pillar un tour o lo que sea, pues bueno, si es cosa buena. Pero esto es una buena opción y es totalmente gratuito. Chaito. Bueno, chicos, ya he visto las escuelas. Estad de la Libertad y nada, es súper barato, como he dicho, es totalmente gratis y disfruta de un paseo. Es gratis porque realmente un servicio público por necesidad o el tema del distrito de State Island, que no tenía muy buena conexión con Manhattan y la mayoría tenía que venir a trabajar ahí. Entonces, hicieron ese servicio público para que no tuvieran que pagar tantas zonas, digamos, ¿no? Y el turista, pues desde que lo ha descubierto, pues viene aquí, se ha hecho cuatro fotos con las tratorias de libertad, así un poco de lejos, pero se ve perfecto, la verdad. Yo no he tenido problema, ya os pasa de fotos o lo que sea. Y nada, aquí me quedo con mis popcorns porque también puedes disfrutar de una Coca-Cola o lo que quieras. Y es un precio súper barato. Así que nada. Chaito. 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 Chaito.